Dejan de apoyar a Morena por propuestas equivocadas de sus candidatos. Vea la historia. El coordinador de líderes coalistas en el Estado, Eiseo Ilescas Gómez, afirmó tomar distancia del proyecto que encabeza el candidato a la presidencia de la República o la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, esto tras indicar que no está de acuerdo con las propuestas del candidato. Creo que estaríamos empezando al siglo XVIII. Como todo México fue testigo en el debate presidencial, él dice voy a invitar al Papa para visitar al país. Creo que sus visitas que han tenido otros propuestas religiosos no precisamente han pacificado al país. Creo que, creemos que es un pretexto. Cuando dice lo voy a invitar, quiere decir que conjuntamente diseñarán estrategias de gobierno. Estaríamos volviendo al siglo XVIII. Creo que no queremos volvernos a encontrar en una dinámica difícil que estamos bien y queremos seguir viviendo en un Estado laico, separada a la Iglesia del Estado. Por ese motivo creo que no es conveniente y por eso tomamos distancia y no apoyaremos ese proyecto. El Iseo Illezcas mencionó que esta iniciativa surge por la necesidad de mantenerse en un Estado laico, además de que el candidato maneja un trasfondo fanático y se maneja en un Estado diferente al que propone. Su discurso maneja un trasfondo fanático, su rayo, su discurso maneja un trasfondo fanático, dícese cuarista y es papista, dícese progresista y es conservador, dícese laico y es confesional. Dícese, garante de la Constitución y la traiciona convocando a una Constitución amorosa. Dícese, protector de la pluralidad y diversidad y llama al ecumenismo. En una sociedad democrática cualquier tipo de ecumenismo es discriminatorio y rompe con el proceso democratizador. Declaró que dicha decisión representa tan solo en el Distrito de Córdoba aproximadamente 10 mil votos y en el Estado hasta 100 mil votos menos para el candidato y que por el momento no buscan aliarse en ningún otro partido político, sin embargo están abiertos a posibilidades. Con imágenes de Moisés.